Siempre que creemos por primera vez un repositorio, que importemos un repositorio o que configuremos un proyecto para sincronizarse con un repositorio, es importante hacer una vez la configuración de enlace entre repositorio local y repositorio remoto. Para eso tendremos que sacar una ventana que si no está en vuestro entorno ya visible, también está en Windows Show View y aquí sí que normalmente tenéis que ir al Other Git Repositories, son los repositorios de Git, es una ventana en la que vamos a poder configurar todo lo que tiene que ver con los repositorios. Me ha aparecido aquí, esta pestaña como sabéis en Eclipse la podéis mover al panel que queráis si queréis que aparezca aquí con la consola, si tenéis pocos repositorios aquí suele ser cómodo, si tenéis muchos lo podéis mover aquí donde está el Package Explorer, cada uno donde lo encuentra más cómodo. Fijaos que aquí aparece en mi caso solo un repositorio porque en este Eclipse, en este Workspace solo tengo un repositorio que es el que acabo de sincronizar con el repositorio de clase, entonces este repositorio me indica entre otras cosas que repositorio remoto, voy a ir abriendo cosas y aquí veis las referencias al repositorio remoto y las referencias también al repositorio local. Aquí veis el Working Tree que es el path de mi disco en el cual está localizado el repositorio local. Pero lo que os quería comentar, lo que hemos comentado también en clase es que siempre que hagáis la primera configuración con un repositorio, salvo que queráis que cada vez que vayáis haciendo los pull y los push, las sincronizaciones, tengáis que hacer la configuración, es conveniente venir a Remotes dentro de este Git Repositorio, es el repositorio en particular que habéis configurado y esto solo una vez se viene al Remotes, se viene al Origin y fijaos que aquí hay dos iconos, uno muestra la configuración de bajada del pull y otra muestra la configuración de subida, el de la flecha roja hacia la nube que es el push. Entonces en este repositorio en particular como es el repositorio de clase y solo tengo permisos de lectura, no puedo escribir en él, realmente el único significativo, el único que tengo que configurar es este. En un caso general tendría que configurar los dos y hacer lo mismo, voy a hacerlo con los dos para que no se nos olvide hacerlo o intentarlo hacer siempre en todos. Entonces en el de bajada lo que voy a hacer es configurar el fetch, botón derecho, configure fetch, y aquí hace una configuración por defecto, lo que llamo un mapping eclipse, que es el mapping, el emparejamiento de las referencias entre el repositorio local y el repositorio remoto. Este que hace por defecto es el que muchas veces no nos va a funcionar y por eso hay que irse a advanced, aquí si estáis conectados a internet tenéis que estarlo para hacer esto, aquí se conecta con GitHub y te va a buscar las referencias de fuente que tenemos en el repositorio remoto y en el repositorio local, de manera que aquí le hacemos la referencia de master a master, esto quiere decir que cada vez que sincronizamos con un pool, o sea, cada vez que hagamos una descarga del repositorio remoto, va a sincronizar la rama master con la rama master del repositorio local. Entonces esta es la configuración que hay que añadir, master a master, addSpec, y hay que sustituir la anterior que teníamos, que es la que ha puesto por defecto eclipse, esta la borramos, y la nueva que es la que hemos añadido que es esta, le hacemos un force update, para que siempre que haya actualizaciones se acojan, y con esto ya tenemos la configuración definitiva, finish, y save. Esta configuración ya se ha guardado, de manera que ahora cada vez que hagamos un pool siempre será referencia la rama master de nuestro repositorio local con la rama master del repositorio remoto. Lo vuelvo a hacer en la configuración de subida, aunque en este caso no la vamos a utilizar, para que veáis que es exactamente lo mismo, configure push, advanced master, estos conjuros que veis aquí son la sintaxis que utiliza eclipse para hacer estos emparejamientos entre las rutas en los repositorios. Hacemos force update, hemos añadido master master como en el otro caso, finish, y ya lo tenemos configurado, bueno, hacemos un save, y a partir de allá cuando hagamos un pool o hagamos un push, ya se va a hacer directamente, salvo que nosotros queramos hacerlo en particular en un caso determinado, en una rama distinta, el master contra el master.